Debería de informar que no ha dicho nada Felipe Calderón, ¿cómo fue que lo llamó a colaborar?, ¿quién se lo recomendó?, o sea, toda la relatoría, el pueblo de México tiene derecho a saber cómo se manejó el gobierno y la política de seguridad en esos seis años. Un informe, si él sabía, no sabía, qué opinión tiene de lo que está pasando, si es culpable o no es culpable, pero un escrito amplio lo amerita el caso, independientemente de cuántos años van a imponer como sentencia.